Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla aquí en Ash97 y les doy la bienvenida a mi canal. El día lunes 16 de marzo hice una encuesta donde les di a elegir 4 opciones en relación a qué tutorial quieren ver. Y ha ganado el tutorial para crear una avatar femenina que sea atractiva. Así que al público lo que pida, no obstante, espero todos los que votaron a favor puedan apoyar estas series. Sin más, vamos entonces a realizar este pequeño tutorial. Por favor, sean muy atentos y cuidadosos. Apliquen las configuraciones tal y como salen en este video, porque si no obtendrán un resultado totalmente diferente. Una vez aclarado eso, comenzamos. De base para el personaje, ocuparemos el modelo número 3. A partir de aquí, cambiaré temporalmente el cabello del personaje para que puedan apreciar mejor su rostro al momento de editarla. Después ya le pondrán el cabello de su agrado. ¡Gracias! 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 Y listo, personalmente siento que se ve bastante bien, pero ustedes ya me dejarán sus opiniones y demás en el apartado de los comentarios, los estaré leyendo absolutamente a todos. si el video les ha servido y gustado por favor no olviden dejar ese pulgar arriba y si no quieres perderte de mi contenido pues que esperas suscríbete a mi canal que es gratis y me ayudarías un montón, el próximo video será una recopilatoria de varios conjuntos así que no se lo vayan a perder, sin más que decir o añadir nos veremos en el próximo video, un saludo y hasta luego. ¡Gracias!